¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuesta ponerse a pensar que en este lugar 4 mil negros jamaiquinos, colgados de cuerdas en condiciones mínimas de seguridad, construyeron en 1902 la obra maestra de los ingenieros americanos. Se dice que muchos de los jamaiquinos murieron ahí porque más baratos salía, hacerles volar de una vez con todos y pagarles dos libras de serlina por la muerte de ellos. Cuando recibí la orden del editor general del diario para hacer una crónica sobre la rehabilitación del tren en el tramo Alaus y Durán, me dieron ganas de salir corriendo. Otra vez lo mismo. El presupuesto del diario era escaso y la única forma de hacer la ruta sobre las rieles era a bordo del tren crucero. O caminando, lo que era más factible. Así que tomé la segunda opción. Un saludo. 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 cotidiano. Bueno, y ahora cuéntenme usted, ¿cuál es su vida? También, pues, ¿no es cierto? Con Nacho estamos haciendo un viaje, venimos desde la UCI a pie, mi intención es llegar a Durán, estamos queriendo, buscando estas historias.